El Seguro Agrícola Paramétrico, campaña verano 2021-2022 para el rubro de la soya, una empresa del grupo del Banco Unión, como es Univienes, está lanzando al mercado y el operador en el mercado para los clientes, para los productores que están en el rubro de la soya va a ser a través del Banco Unión, en nuestras distintas agencias que tenemos, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Este seguro va a permitir, de alguna manera, transferir el riesgo que todo banco, que todo financiador evalúa a los clientes, en este caso particular a los productores del rubro de la soya, que están constantemente afectados ante las inclemencias del tiempo, ya sean inundaciones o sequías, y que muchas veces este tipo de situaciones llegan a cesar las actividades de muchos, que no puedan proseguir de forma regular con los pagos de sus créditos, que no puedan proseguir con las campañas siguientes que vienen. Y es en ese sentido que, con un espíritu inclusivo que tiene el grupo del Banco Unión, a través de la Fundación Profim y, obviamente, nuestra empresa, como les comentaba, Univienes ha desarrollado este seguro, que va a permitir a muchos productores de soya, pequeños y medianos, trabajar en un marco de mayor certidumbre. Se está cumpliendo el sueño que lo comenzamos a desarrollar hace más de 10 años, como Fundación y como Cooperación Suiza, que vimos la necesidad de poder dotar de un seguro agrícola a los pequeños productores, básicamente. Entonces, esta experiencia la fuimos desarrollando en la zona del altiplano y los valles inicialmente, y luego vimos crucial importancia el poder ingresar al Oriente Boliviano, donde están muchos productores, pequeños productores, que están trabajando en torno a los productos agrícolas. También lo tomamos como un punto importante como Fundación Profim, y con el apoyo de la Cooperación Suiza, colaborar en este sentido para la instalación de algunas estaciones meteorológicas, que hagan posible este seguro. En coordinación con ANAPO, con la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosa, fue posible hacer una coordinación para poder dotar de estas estaciones. Y luego fue la incorporación del CENAMI, como el Servicio Nacional de Meteorología, para que sea parte de esto. Entonces, ahí tuvimos la necesidad también de poder sumar expertos en el diseño de seguros, en el tema meteorológico, para poder tener ahora un seguro que trabaja básicamente con información climática. Este es un seguro paramétrico de índice de disponibilidad hídrica. Nosotros hemos roto la brecha del acceso tecnológico de los seguros tradicionales, y es por eso que el factor más determinante es que el productor no tendría que dar aviso de siniestro, sino los datos meteorológicos nos permiten identificar como compañía aseguradora, informar al Banco Unión, que es nuestro cliente, y, por supuesto, comunicarles a los productores que ellos se hacen beneficiarios a una indemnización. Ese es el factor más determinante, y es que es donde romperemos esa brecha tecnológica. Monitoreo satelital, información de estaciones meteorológicas, tecnología que en Latinoamérica todavía no se está utilizando, que están en proceso de implementación, y en Bolivia sí lo hacemos, a través del trabajo y la coordinación de las entidades. Los productores pueden visitar oficinas del Banco Unión, contactarse a través de oficiales de crédito del Banco Unión, de los diferentes canales. También se pueden comunicar directamente con Univienes a los teléfonos 767-74-370, que están 24-7 para la atención de sus requerimientos. Es un WhatsApp adicionalmente y tiene una línea gratuita. Las oficinas de Univienes se encuentran ubicadas en el departamento de Santa Cruz también, en la avenida K Melchor Pinto.